Atención porque el día de hoy se viene un vídeo bastante interesante en el cual Bitcoin ha tocado la zona de soporte principal la cual ya vamos aguantando desde marzo de este año. Estamos hablando de que llevamos ya más de 3 meses, de hecho 118 días dentro de este rango lateral que hemos comentado tantísimas veces, que está entre la zona de 72.000 dólares y la zona de 60.000. Hemos tocado la parte de abajo 60.000 y estamos empezando a rebotar fuerte. Vamos a hablar un poco de este rebote, si ya ha terminado la caída finalmente o si esto se va más para abajo y qué pasaría en caso de que rompiéramos esta lateralidad hacia abajo, hacia qué puntos podríamos llegar a ir. Todo esto en el vídeo de hoy. También hablaremos de una cosa muy interesante y es el tema del Fear and Grit Index, del miedo y la codicia del mercado, porque finalmente estamos en terreno de miedo y esto es algo que no veíamos desde septiembre de 2023. Estamos hablando casi un año, en este caso 8 o 9 meses, ¿no? Que no veíamos un Fear and Grit Index en el número 30, en el número del miedo. Entonces también es bastante, bastante interesante. Empezamos con análisis en gráfico semanal y nada, en semanal no hay mucho que comentar, más allá de que tal y como tendríamos ahora Bitcoin, seguimos lateral. No ha cambiado nada, ¿vale? Por mucho, ya sabéis, que por mucho que haya mechazos por debajo de los 60.000, no implica que hemos roto los 60.000, hay que romperlos en gráfico semanal, cosa que no ha pasado. Y de hecho, ya sabéis lo que os dije el otro día y de momento se está cumpliendo, en esta zona de aquí el precio en el cierre de velas está subiendo, pero el RSI, entre estos dos mínimos, el RSI está bajando. Estaríamos grabando una divergencia alcista, oculta, en este caso, en el RSI. Quedan todavía cinco días, queda mucho tiempo, todavía podría esto invalidarse. Si la gráfica semanal, si esta vela semanal se cierra por debajo de 61.350 dólares, en este caso, la divergencia alcista se invalidaría, por lo cual no queremos ver a Bitcoin cerrar por debajo de 61.350. Básicamente, pasamos rápidamente al gráfico diario, que está en un punto bastante interesante. Como os digo, seguimos laterales dentro de la zona. Si hemos tenido una mecha por debajo de los 60.000, eso no implica absolutamente nada. No cambia nada. Ya sabéis, como siempre, hay que esperar a los cierres, ¿vale? Tenemos aquí soporte, 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 que fue una ruptura falsa, soporte, y ahora mismo otra vez, soporte. Entonces, ¿es un soporte muy importante? Sí. ¿Ha sido roto? No, no ha sido perforada. No ha habido ni siquiera una ruptura falsa como la hubo en mayo de 2024, ¿vale? Ni siquiera la ha habido, la velas diaria, cerró por encima de los 60.250, por lo cual no ha cambiado absolutamente nada. De hecho, yo pude aprovechar un poco toda esta caída y metí un long en Bitcoin, y lo podéis ver aquí. Un long en Bitcoin de un Bitcoin, ¿vale? No es el mejor, no es el long más grande que he abierto en mi vida, pero bueno, es un Bitcoin. Este long lo quiero intentar mantener bastante tiempo, porque para mí, si esto, si de verdad no vamos a romper el canal este de aquí, debemos subir prácticamente a máximos históricos a partir de aquí. Y después de subir a máximos históricos, intentar romper esos máximos históricos e irnos a los targets de ciclo que ya creo que hemos pasado suficiente tiempo lateral aquí. Ya no le queda mucho tiempo de lateralidad, eso ya lo digo yo, ¿vale? Entonces, este long que tengo aquí, que ahora mismo gano unos 1.800 dólares, que es de un Bitcoin entero, pues quiero mantenerlo un poco más. ¿Dónde está mi entrada del long? Pues fijaos que está aquí, en 60.024 dólares. Creo que no está nada mal tener un long con precio medio de entrada en 60.000 dólares, 60.024. Por lo cual, bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona, pero mi idea es intentar mantener esto el máximo tiempo posible. A ver si podemos mantenerlo una temporadita, ¿vale? Como os digo, en gráfico diario, pues bastante bien, porque estábamos pasado de sobreventa, terrible sobreventa, a empezar a subir un poquito. El gráfico diario del MACD también, como veis, por mucho que hayamos bajado, el MACD no ha ganado fuerza en ningún momento. Y el MACD ya se encuentra en puntos donde rebotó anteriormente, ¿vale? Para mí, ahora sí, ahora sí, sé que llevo diciéndolo unos días, ahora sí, la caída debería haber terminado. No solo porque ha tocado el soporte principal que llevamos aguantando los últimos cuatro meses, sino que también, como os digo, el tema del Fear and Grit Index, que es muy importante, ¿vale? Esto, para quien no lo conozca, es un contraindicador. Cuando hay miedo en el mercado, se vienen rebotes normalmente. La mayoría de la gente tiene la mentalidad o tiene la psicología de mercado inversa, ¿vale? Cuando hay miedo, vienen rebotes. Cuando hay codicia, vienen caídas. Es tan fácil como eso, ¿vale? Y ya os digo, llevamos casi un año que no veíamos tanto miedo en el mercado. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué la gente tiene tanto miedo en el mercado? ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Acaso hemos roto el soporte? Ni siquiera hemos roto el soporte. ¿Entendería el miedo en el mercado, ¿vale? Si, por ejemplo, cerramos una vela semanal por debajo de 58.000, que sería por debajo de este nivel de por aquí, y además, habiéndonos cerrado un gráfico semanal por debajo de la zona de lateralización. ¿Ha pasado eso? No, ¿verdad? Simplemente seguimos por encima del soporte. Estamos por encima del soporte y aún así hay miedo en el mercado. Para que os imaginéis, para que veáis cómo la gente, básicamente, se deja llevar tantísimo por las emociones. Entonces, entendería el miedo si cerráramos por debajo de 58.000. Y aquí es donde voy a comentar ahora. Si cerráramos una vela semanal por debajo de 60.000 y de 58.000, que sería el mínimo anterior, ¿vale? En este caso aquí, esperaría caídas importantes. De hecho, las caídas que podría esperar serían más o menos del ancho del canal en el que nos encontramos. Que sería que Bitcoin debería caer hasta la zona de 50.000, ¿vale? Entre la zona de 52.000 y 50.000 debería de caer. Entonces, obviamente, si caemos por debajo de 58.000 y cerramos velas tanto diarias como semanal por debajo de 58.000, nos iríamos camino a 50.000. Ese sería el target. Ahí entiendo que entre miedo en el mercado, ¿vale? Pero bueno, esto al final es un patrón de acumulación. Y siendo un patrón de acumulación, lo más normal, lo más normal, sería que esto rompiera la alza. Obviamente, si sale mañana MTGOX y le dice que va a lanzar 180.000 Bitcoins al mercado y que todos van a vender, pues es difícil de que esto rompa la alza ahora mismo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Pero bueno, también si mañana banean Bitcoin de Estados Unidos, pues lo mismo, ¿vale? Esto va a caer. Pero por análisis técnico, esto es un patrón de acumulación y lo más probable sería que rompiera la alza. Por lo cual, estando en soporte, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo en el soporte. Si se rompe el soporte, que podría pasar, entonces ya entiendo el miedo. Pero ahora mismo, no, ¿vale? Entonces, si rompiéramos los 60.000 y los 58.000 en diario y en semanal, en ese punto entiendo el miedo y bajaremos camino a 50.000. Pero si esto rompiera la alza, quiere decir, cuando Bitcoin rompa los máximos históricos en 73.000 dólares, la subida que debería tener Bitcoin es una subida hasta 88.000. ¿Vale? Eso es lo mismo, es el target del ancho del canal puesto en la parte de arriba, entre los 87.000 y los 88.000 dólares. Por lo cual, atención, porque si esto realmente es el soporte, no lo vamos a romper, pues tú tienes un loan que puedes mantener desde los 60.000 hasta los 88.000. Trabajando un 45% de profit en 20x, pues es mucho, ¿vale? Es mucho. Es casi un 1000% de ganancia, ¿no? Entonces, pues eso, es un poco lo que estoy esperando yo en este punto de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis lo que pasaría si rompiéramos el soporte, ya sabéis lo que pasaría si rompiéramos la resistencia y los targets. Pasamos rápidamente al gráfico de 4 horas, que no quiero hacer el vídeo mucho más largo. En 4 horas la cosa se ve bien. Después de esta vela martillo que comenté en el boletín cripto de esta mañana, que podéis entrar al boletín, que es gratis, que os envío un email cada mañana, podemos ver de que ha empezado a rebotar con fuerza. De hecho, si os fijáis aquí, ese MACD está amenazante ya con cruzarse al alza. Todavía no lo ha hecho, pero podría hacerlo las próximas 8 horas más o menos, ¿vale? Lo que sí hay que tener mucho cuidado es el hecho de que bajó tanto, de que aquí hay probabilidades de formar divergencias bajistas. ¿Por qué os hablo de las divergencias bajistas? Pues porque quiero que veáis aquí, entre este máximo y este máximo, el RSI baja un poquito, ¿vale? Baja un poquito. Pero el precio baja mucho. Quiere decir, por mucho de que el precio de Bitcoin suba, me lo invento, a 63.000, ¿vale? Que todavía tendría que subir 1.300 dólares más, que sería algo así, el RSI en este punto ya estará más alto que el anterior, ¿vale? Y se estará formando una divergencia. Todavía no está formada ni siquiera. No es que esté formada y no esté confirmada. No está ni formada. Pero tened en cuenta de que como Bitcoin suba un poquito más, empezará a formar alguna divergencia y que no la invalidaría hasta que no superara la zona de 64.500 dólares. Por lo cual, cabe la posibilidad de que esto haga algo así, forme una divergencia por esta zona de por aquí y a partir de aquí tengamos un nuevo movimiento a la baja, ¿vale? Otro toque a los 60.000, a ver si los consigues romper o no, ¿vale? Por lo cual, por mucho en 4 horas el MACD está muy bien, el RSI de momento también está bien, pero atentos al RSI, hay que adelantarse un poco y entender de que en cualquier momento, una subidita más, te forma una divergencia bajista, ¿vale? Atentos a ello. Y gráfico de una hora, ya para terminar, que hoy no me va a dar tiempo de mucho más. Perdón por haber tardado tanto en subir el vídeo de hoy. La verdad es que tengo el horario fatal y de hecho, bueno, se me olvidó comentaros el día de ayer, pero bueno, hemos terminado con los directos del torneo ya que el torneo no lo vamos a ganar y le quedan literalmente dos días y yo me encuentro todavía regular como para estar haciendo directos, ¿vale? Así que no voy a hacer más directos por ahora. Haremos más directos, intentaré hacer más directos de algún domingo y tal, pero recordad que pronto empiezo con mi mudanza, así que va a ser complicado para mí volver a hacer directos hasta que no esté ya en Dubái metido, ¿vale? Así que bueno, simplemente quería comentaros eso. En gráfico de una hora, pues se ve claramente como hemos cambiado la tendencia, después de una vela martillo muy buena, hemos cambiado la tendencia alcista, estamos empezando a subir con máximos y mínimos más altos. Eso no implica de que, ya os digo, que pueda venir alguna corrección, ¿vale? De hecho, bueno, a ver, es que Bitcoin ha rebotado ya desde mínimos a máximos un 6 y pico por ciento, ¿vale? Algunas altcoins más de un 9, más de un 10 solo hoy. Fijaos, desde los mínimos algunas altcoins han subido ya un 20 y pico por ciento, que es muchísimo. Entonces, pues como os digo, lo que yo esperaría en este punto de aquí es que sí, podemos tener alguna corrección hacia abajo, ¿vale? Volver a caer a los 60.000 es algo que podría pasar. Pero bueno, estamos en las mismas. Los 60.000 tienen que aguantar, ¿vale? Yo creo que todavía le queda un poquito más al alza, pero luego sí que es cierto, en la zona de 63.000 o así, podría haber algunas correcciones importantes de 1.000, 1.500 dólares por lo menos. De hecho, si tiramos un Fibonacci de toda la caída que hemos tenido, fijaos dónde estamos, la zona de 62.100, 62.400, es el Golden Pocket, es una gran resistencia. Es normal que en esta zona de aquí tengamos algún tipo de corrección a corto plazo, ¿vale? Pero al final es eso, corrección a corto plazo, ya que si no vamos a gráfico de 4 horas todavía le quedaría más y en gráfico diario pinta bien porque estamos justamente en el soporte y con miedo en el mercado. Es que más claro no puede ser. Como os digo, el miedo tendría que llegar al mercado cuando rompamos los 60.000. No en los 60.000. Los 60.000 son una oportunidad. Los 60.000 son el soporte. El soporte es un soporte hasta que se demuestre lo contrario. No se ha demostrado lo contrario. El soporte ha hecho que Bitcoin rebote. Entonces, ¿dónde debería estar el miedo? Es mi duda, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso. Entiendo que obviamente Bitcoin ha caído mucho y eso hace que la gente se ponga nerviosa, pero estamos en el soporte. Por lo cual aquí no ha cambiado nada. Seguimos laterales desde que entramos aquí, ¿no? El día 29 de febrero. Es que quiero que veáis esto, ¿vale? 29 de febrero de 2024 estamos en el mismo precio que hoy. ¿Vale? Vamos a ver cómo estaba el Fear and Grip Index el 29 de febrero. Porque si lo miramos aquí, en febrero, 29 de febrero, 29 de febrero, estaba el Fear and Grip Index en el mismo precio en 82. Estábamos en codicia extrema. Y Bitcoin estaba en el mismo precio que hoy. O sea, Bitcoin estaba en 82 puntos de codicia extrema en el mismo precio en el que nos encontramos hoy. Después de 3 meses de lateralidad, un poquito más de 3 meses, nos encontramos a Bitcoin en el mismo precio que el 29 de febrero. Pero en vez de 82 de medio codicia, que es codicia extrema, nos encontramos en 30, en miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente hemos estado lateral. ¿Dónde está el miedo? No lo entiendo. Pero bueno, eso al final es parte del mercado. ¿Vale? La gente se pone muy nerviosa, muy nerviosa cuando Bitcoin baja. Pero actualmente no ha cambiado absolutamente nada. Obviamente, entendería el miedo si Bitcoin en vez de aquí, ¿vale? Estuviera aquí. Ahí entiendo el miedo. ¿Vale? Pero por ahora, es que nada. Nada, nada, nada. Así que nada, dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más. Hasta pronto, gente. Adiós, adiós. Adiós.